Hola, bienvenidos a otro video de momentos divertidos, hoy vamos a ir con esta caja en la cabeza, bueno no, oh rayos, que vergüenza xd, no han visto nada. Ah bueno ya, vamos, que ya sale el autobús con destino a juguelandia. Jo ya estamos por llegar, que emoción, espero que lleguemos pronto que tengo ganas de hacer pis. Eso es seguro chico, venga que te vas para la vergua, bueno me voy al baño. Chisco, mi rollo, mi rollo. Troleo hermano. Ay rayos, no creo que sea la primera atracción, Qs está divertida jeje. Si que está divertida, la recomiendo. Qs donde estamos, que ha pasado, ja esto está chachi hasta ahora. Bienvenido, necesito tu ayuda. Ok te ayudo, pero en que? Yo no necesito ayuda. Bueno estamos buscando los bloques del niño, tenemos que encontrarlos. Esto está chupado, están regado por todo esto. Ay madre mía, mejor me meto en mi caja. Ja 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 colega, que pasa, tienes miedo. No miedo yo, solo es que estoy haciendo pis dentro de esta caja, está mi baño. Que, macho pecho peludo nunca tiene miedo, no le teme nada. Así me gusta colega, sin complejos, o retienes papel. No, aléjate de mi cochino. No te preocupes, ya está solucionado, quieres saber que hice? No gracias, te aseguro que nadie quiere saberlo. Ven vamos por esta puerta a ver que hay. Su leche colega, no grites me has asustado. No pasa nada, metete en la caja, vamos con cuidado que así no nos verá. No pasa nada, total, el monstruo ya se fue. Anda que ya puedes salir de tu caja. Guaj, no hay que tener miedo, solo hay que esconderse en la caja para que no nos vea. Lo ves así y esperamos que pase.